Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Orlando, Florida, invitándote a nuestra conferencia que va a ser este próximo sábado 29 de octubre de 1 de la tarde a 4 de la tarde por 3 horas va a ser en vivo, va a ser vía Zoom, ahí vamos a hablar de paso por paso lo que tienes que hacer para mudarte por Orlando así que se llama Múdate por Orlando en el nuevo año, te vamos a hablar dónde quedarte cuando llegues dónde conseguir carros, trabajo, apartamento, ayudas del gobierno, los servicios médicos, las escuelas para tus hijos todo paso por paso, cómo mudarte para Orlando en el nuevo año llevo más de 45 años aquí en Orlando, llevo haciendo esto por más de 30 años soy tu experto local y te quiero ayudar, esa información se encuentra en mi página paraísoenorlando.com, ¿cuánto vale? 9.95, incluye el manual, te lo estoy dando el manual así que esto puedes participar de cualquier parte del mundo, no importa donde esté, tú en tu casa yo en el estudio, dándote la conferencia, puedes hacer preguntas y básicamente la conferencia es una hora y media y el resto es contestando tus preguntas y tus inquietudes, así que tenemos una lista de preguntas, ok si tienes preguntas, ve a mi página paraísoenorlando.com o llama al 407-300-6318 y te ayudamos a que te apunte para esta conferencia, te quiero ayudar, te quiero bendecir para que te mudes a Orlando y sea un éxito, bueno familia, espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti soy yo Rivera y estoy aquí para ayudarte, que me los bendiga